Hoy en el Clotacuarembó, 20 horas, vamos a estar hablando de un tema que no es muy agradable, yo lo sé, pero también hay que desmitificarlo un poco, que es el proceso de desencarnación de las personas. Le pusimos como título vida eterna y en realidad no queremos ponerlo dramático como la palabra muerte, ya la gente le tiene miedo a eso. Pero es algo que todos tenemos que vivir en algún momento, tenemos que pasar ese proceso y no tiene por qué ser un proceso doloroso, de hecho no lo es, pero sí hay que prepararse para ese momento, sobre todo en el cuello de botella, que son las emociones. Cuando uno va a desencarnar es como cuando vos llegas a tu casa y te quitas la ropa, te sacas el abrigo, te sacas los zapatos, en fin. Del mismo modo, cuando uno va a hacer el proceso de desencarnar es lo mismo, uno se saca los abrigos, las envolturas. Nosotros tenemos cuatro envolturas, la física, la etérica, que es la que cubre tu cuerpo físico, la emocional y la mental. Esas cuatro envolturas tienen que sacarse porque vos no sos ninguna de ellas. Esas cuatro están envolviendo lo que realmente sos, que es tu verdadero ser. Entonces el proceso de desencarnar tiene que ser un proceso armónico. Y el cuello de botella están las emociones. Entonces tenemos que educar hoy a ver si podemos trabajar en ese punto, a ver de qué manera podemos prepararnos para ese momento, o ayudar a personas que han desencarnado en el proceso de seguir buscando la luz. Alejandro, decís prepararse, pero uno nunca sabe cuándo te puede llegar. No, justamente, con más razón. Uno tiene que estar preparado. Uno tiene que nacer listo. Es cuando cuando salís a la calle. Uno tiene que salir con... Mi mamá siempre me decía, cuando yo iba a salir, si yo llevaba las llaves, documento y pañuelo. No sé para qué pañuelo, pero bueno. Entonces uno tiene que estar preparado para cualquier cosa. ¿Y por qué no nos preparamos para morir? Si es algo que sabemos que vamos a vivir. Y no sabemos cuándo. Entonces la muerte nos puede sorprender en cualquier momento. No quiero ser dramático. Pero uno tiene que estar medio preparado, por lo menos saber, qué es lo que va a pasar en el momento que uno deja el cuerpo. Porque si no, después uno anda en la ignorancia, uno comete errores. Entonces es muy bueno saber qué es lo que va a pasar. Alejandro, ya que estás hablando de este tema, ¿hay muchos que se dedican a esperarla y no viven la vida? Totalmente. O hacen al revés, tienen temor y tratan de alejarla. Y resulta que la vida y la muerte son hermanas, van juntas. Porque vos tenés que morir a tu pasado. Lo que pasó ayer está muerto. Vos no podés revivirlo. Y lo que va a venir en el futuro no lo sabés. Vos solo tenés el presente, es lo que estás vivo. Si vos aprendés a vivir y a morir todos los días, vas a vivir mucho más liviano. No con el peso de lo que pasó, la angustia, qué horrible, aquello que me hizo tanto daño. Olvídense de eso, eso está muerto. Entonces, la vida y la muerte son dos cosas que tenemos que aprender a manejar. Y por supuesto que no aprendemos a vivir en la medida que no aprendamos a morir. Bien, Alejandro, para ampliar en detalles, vamos a repasar la invitación para hoy. Hoy, 20 horas Cluta Cuarebolos. Esperamos a todos puntualmente para hablar de este proceso lindo. No va a ser nada feo. Lo van a encontrar muy lindo y van a ver que les va a aliviar mucho porque van a entender cosas, porque en la muerte no hay dolor.